hola buenas en este vídeo vamos a hablar de los nuevos eventos y skins que han metido en el juego vamos a ver todo lo que han puesto en el parche aparte de los sumos que los sumos se dan en otro vídeo si le acabo haciendo los sumos por la sigma vale entonces vamos directamente aquí abajo y tenemos primero las skins que vamos a echarles un vistazo todas las skins son de moneda de pago esta vez no hay ninguna como estas vale que son de de gemas pero para que las veáis os tenemos una de rosaria una de sigma una de katy white que es la es la única que se suele usar aparte de los mech una de milla y una de chalvin que yo creo que es la que más comprarán esta es la de rosaria son la más o son los dos personajes que más se usan pero yo no suelo comprar skins entonces el resto de eventos nuevos que tenemos primero vamos a hablar un poco de este el de este sería el más interesante de todos los eventos que tenemos ya que de aquí vamos a sacar bastantes materiales para los barcos o sea vamos aquí sectores de barcos las esquemáticas de las lilas materiales que usamos para mejorar los barcos varios más bastantes más esquemáticos o sea de la bastante más selectores de barcos sacamos como 17 32 más 5 más arriba más 10 de estas lilas o sea podemos sacar casi para el segundo barco tranquilamente le va a dar la completar de aumento las misiones que tengo que coja un poco de energía de más da igual y como veis las misiones que bien no son muy complicadas lo más lo que vamos a tratar es lo hacer las simulaciones que nos acaba pidiendo 15 simulaciones no 12 simulaciones perdón 15 supleoperatios que esto pues no vaya a dar nada gastar eternium y hacer un número de batallas no tiene mayor misterio y luego el otro evento que ya este sería ya un evento de los de los completos yo como veis aquí lo tengo ya completo la parte de de hacer una vez cada una de las pantallas y nos dan varios tickets negros entre otras cosas en la tienda del evento tenemos para ganjar aparte de un fondo que está bastante bien un marco tenemos equipo de mes que como ya sabes pues sigma es un match tenemos fusion cores tenemos materiales de mesh tenemos ticket de los negros la esta en contra en los binaries apt cores yo de aquí directamente cogería todo si no queréis coger el equipo no lo cojáis pero es tier 6 así que realmente yo lo cogería el equipo sobre todo si si vais a coger a sigma coger el equipo porque tiene 6 siempre se os sale bien está muy bien porque puede ser logrado a tier 7 más adelante y pues el equipo definitivo vale coger todo menos el oro vale para me hará que gastar a esto te dar la energía aquí tranquilamente y entonces en el evento en sí que vamos a ir ahora un par de cosas lo primero donde farmear en el evento obviamente sería en la heart del capítulo 2 o sea cuando hagáis el 1 en normal o sale el 2 en normal y para hacer el 2 en heart pues tenéis que hacer el 2 a tener el 1 normal el 1 en heart el 2 en normal y el 2 en heart vale y entonces una vez hecho esto pues ya voy a venir aquí o ponéis aquí el equipo con el que queráis subir de level no lo hagáis con cualquier equipo y por ejemplo me pongo este equipo que tengo todos que están ahí subiendo algo y le hacemos esquí voy a dejar un poquito de energía sin gastar y aquí pues hagamos 20 20 carácticas de estas del evento por cada combate así que mira he sacado 460 fácil de farmear entonces lo único o sea no lo he visto mayor complicación a las pantallas excepto las de normal del capítulo 1 que mucha gente igual dice joder es que te hacen usar personajes no son los tuyos y tienen un poco de complicación esto es es un poco de prueba y error vale pero voy a echarle un traje ahora justamente me pide aquí que es el de unidades vale vale pues no le he hecho el traje hasta que no venda vamos a hacer el auto select lo tengo todo subido así que puedo petar los herres vale volvemos ahora y vamos a la to 1 la 1 4 la 1 3 que son las que igual más problemas dan aquí voy por notar estas unidades vale y para conseguir las tres estrellas creo que en esta en esta tienes que hacerla en equis tiempo esta tenemos que hacerla en un minuto 30 y la anteriores que no reciba daño el barco así que es es un poco al lanzarle las cosas a encima a la torre rival entonces cómo funciona esto lo suyo es poner primero el escudo el escudo es el tanque ahora lo ponemos por aquí y entre las habilidades del barco y las torres que las torres estas se pueden apilar tenemos que tener cuidado del escudo de de que no nos lo peten y no tengamos nada va a poner y como tenemos un tiempo limitado el escudo lo tengo que poner ya no lo van a petar ya si no pero tiene su complicación hacerlo en antes del minuto y medio se pueden apilar las torres así que ya ahora ya sería pirar las una encima de otra a ver si me llega el daño pero igual es que yo creo que hace más daño esta torre que ponen las bombas el escudo va a petar que voy a pasar no 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 me ha dado tiempo de de hacerlo en en minuto y medio imagino que es que entre las bombas y los y las navecillas estas para hacerlo bien habéis hecho lo mismo antes de dos minutos probar con las naves y con las bombas no tiene mucho misterio vale las pantallas o sea pero es no la jugáis en auto vale esta esta estas pantallas de aquí del principio no la jugáis en auto porque el auto va a destrozar la va a dar va a dar bronce como mucho el capítulo 2 y voy a jugar en auto y el heart incluso también vale pero el capítulo 1 no lo jugáis en auto porque no vais a conseguir nada que bueno que de todas formas lo único que perdemos son 50 50 gemas vale si no lo llegáis a hacer si no queréis matar perdemos 50 gemas vale si no si no completas todas las estrellas así que bueno esto va a ser todo por las novedades del parche el banner antes de acabar el banner lo tenemos aquí el banner nuevo de sigma y tenemos todos los personajes que habían hasta ahora vale osea tiene que estar la yang harim esta la leyumi esta no hay nada extra vale osea hasta lo que había hasta ahora vale podemos sacar cualquiera de los otros personajes que no teníamos así que probablemente le tire como nos van a dar 25 tickets nos tienen que dar hoy a los que ya vamos jugando desde el primer día en dos días o tres más nos tienen que dar 10 tickets más creo por logins yo lo más seguro que si que le tire ya que así tengo un personaje a quien ponerle el equipo de mechidos cubos pero aún no lo tengo decidido el todo si le tiraré hoy o me esperaré así que ya veremos y bueno esto va a ser todo por este vídeo espero que os haya sido útil el vídeo si os ha gustado ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de counterside y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch, mi twitter, mi discord y en facebook así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao